Lo que genera Lionel Messi en todo el mundo en los hinchas es simplemente algo increíble y esto ha pasado el día de hoy en el partido de la selección de Argentina este hincha ha ingresado a la cancha, abraza a Lionel Messi y lo celebra como si fuera un triunfo a continuación este hincha también le ha dado la mano al Dibu Martínez simplemente una completa locura todo lo que generan los jugadores de la selección de Argentina y así este hincha después de abrazar a Lionel Messi y celebrarlo también le ha dado la mano al Dibu Martínez y ha paseado a todos los guardias de seguridad quienes lo han sacado de esta épica manera de la cancha